Real España Real España Real España Nadie nos gana porque juntamos del corazón Real España, Real España, es mi campeón Nadie nos gana porque juntamos del corazón Nadie nos gana porque juntamos del corazón Real España, Real España, es mi campeón Nadie nos gana porque juntamos del corazón Real España, Real España, es mi campeón Nadie nos gana porque juntamos del corazón Juntamos del corazón, saludo en la Real España Y aquí les trae el gol, y aquí les trae el gol Celebramos con la hora, celebramos con amor Brincamos con ganas para animar al gran campeón Real España, Real España, es mi campeón Nadie nos gana porque juntamos del corazón Real España, Real España, es mi campeón Nadie nos gana porque juntamos del corazón Llegamos al estadio, bajo el estudio, bajo el sol Porque Real España, Real España, siempre es el campeón Tendremos el orgullo, sabemos de pasión Jugando en la cancha, jugando con valor Celebrando en las gradas, gritando a viva voz Real España, Real España, es mi campeón Real España, Real España, es mi campeón Nadie nos gana porque juntamos del corazón Real España, Real España, es mi campeón Nadie nos gana porque juntamos del corazón Nadie nos gana porque juntamos del corazón Real España, Real España, es mi campeón